Eventos y acciones. Llegada de objeto a meta. Los siguientes eventos muestran lo que pasa cuando un objeto desaparece en la meta. On-G-Object-Score. Cuando un agente tiene una piedra agarrada, si la piedra o el agente tocan la meta, el agente recibe el evento On-G-Object-Score. Ha puntuado objeto agarrado. La piedra desaparece y el agente se detiene. Además, se reciben On-Stop, parada, porque se ha parado, On-Grip, soltado, porque el agente ha soltado la piedra, ambos antes que On-G-Object-Score y On-Exit-Sensing-Area, salida de área sensible, con la piedra como parámetro porque la piedra deja de verse. Atención, la piedra deja de existir, cualquier intento de cogerla o acceder a su posición daría error. On-Object-Lost. Si un agente va a coger un objeto y este desaparece, recibe el evento On-Object-Lost, objeto perdido. En este ejemplo, nuestro agente trata de agarrar la misma piedra que otro agente entrega en la meta. Además, recibe otros eventos. On-Exit-Sensing-Area, sale de área sensible por dejar de verse el objeto. On-Stop, parada, porque el agente se detiene, ambos antes de On-Object-Lost. Y On-Grip-Failure, falla al agarrar porque no consigue agarrar el objeto después. On-Grip-Failure.